Muy buenas chicos y chicas, soy Mr. Sekoa Y bueno, como estáis viendo, Minecraft No habéis visto nunca Minecraft en mi canal Y bueno, vamos a empezar una nueva serie Vale, y bueno, antes de comentaros nada Os quería comentar cuatro cositas, ¿no? Antes de nada Bueno, ¿qué dice cuatro? Dice tres, ¿no? Pues mira, la primera, he estado viendo bastantes vídeos por Youtube, ¿vale? De Minecraft, sobre Minecraft, todo Y la verdad, he visto que mucha gente sube vídeos Incluso 20 minutos a media hora Y luego prácticamente explica muy poquita cosa, ¿vale? Entonces, yo me lo voy a hacer diferente, ¿vale? Al igual le hago media hora de vídeo Pero lo dividiré en vídeos de 10, 12, 8 minutos Más o menos, ¿vale? Para que no se haga tan, tan, tan pesado Y luego resulte que no se ve, ¿no? 8 minutitos, 10 Como mucho, mucho, 12 Y bueno, para que no se extienda mucho más Vamos a empezar Aquí tengo esta partida La voy a eliminar Porque... Y aquí vamos a poner El nombre Voy a poner Una comunidad Unida ¿Vale? Modo supervivencia Más opciones del mundo No hace falta Ya está bien ¿Vale? Bueno, crear un nuevo mundo A ver qué es lo que sale A ver qué terreno, mundo Vamos a ver Bueno No me desagrada Está bastante bien ¿Vale? Me voy a marcar El punto de respawn Porque sabéis que Si pierdo la cama Volveré a nacer aquí Bueno, si no consigo tener la cama Pero bueno, acabo de ver aquí ovejas Sin que... No creo que tenga yo ahora Mucho problema, ¿no? Bueno, vamos a... Venga, vamos a... Ahí la he pillado Ahora te he pillado ahí Vale Una lanita Vale Vamos aquí ¡Uy! Un guarrazo Un guarrazo que te crío No huyas No huyas, cobarde Vale Necesitamos tres lanas Tenemos dos No huyas, cobarde Vale Y aquí si te pillo aquí Y no te dejo salir Mira, la marra La marra es la que se va a quedar ahí Vale, mira Eso es carbón ¿Vale? Pero como no tengo pico Ni tengo nada Pero bueno Ya tengo las tres de esto Sé que tengo el respawn aquí ¿Vale? Y ahora lo más importante Buscar árboles Para hacer A ver ¿Vas a subir? Hijo mío, ¿o qué? Jejejeje Vamos a ver Hemos dicho que aquí estaba el respawn Más o menos aquí Donde la florecita está ¿Vale? Hemos dicho que este era el respawn ¿Vale? Y ahí abajo hay árboles A ver por aquí que hay Ahí... Un par de árboles más Aquí hay otro Sí, me voy a ir allí Sí, me ha gustado Aunque bueno, allí hay agua Pero aquí ya hasta no me ha gustado más Vamos porque hay que intentar que... Coger madera antes que salga de noche Ok Ya sabéis Botón izquierdo del ratón Dejáis pulsado Pica madera ¿Vale? Bueno, cogemos madera A ver Toda la que se pueda Picamos para arriba A ver si se habrá más Si hay otra No hay más ¿Vale? Pues nada Vamos a otra Luego picando las hojas Te dan brotes Que los brotes esos son brotes de árboles Y son para plantar más ¿Vale? Pero yo ahora mismo Me voy a dedicar a lo que tengo que hacer Eh No, se te vaya la pinza Ahora tengo que picar más ¿No sabes qué te digo? Me voy a coger Y... ¿Dónde me voy a hacer la casa? Más o menos por esta zona ¿No? Luego ya llenaré lo que sea Entonces Eh No me digas que ahora no me deja fabricar No me deja fabricar No me deja fabricar Bueno, lo voy a hacer así Aunque no se vea muy fino ¿Vale? A ver si me deja ahora aquí Mira como lo estoy haciendo, eh Para que flipéis ¿Sabes? ¿Vale? Y la voy a echar aquí Aquí también me vas a hacer la misma putada No me jodas, tío Ahora no veo ¿Dónde están los cuadrados, tío? Bueno, un fallo técnico No sé si... A ver No sé si saliendo y volviendo a entrar Me dejará A ver ¿Qué va a ti? Menudo fallo Menudo fail ¿Por qué no me deja? Menudo fail Más gordo ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? No me digas que no puedo fabricar No será por la nieve Porque entonces ya Será la primera vez que me pasa algo así, tío Ahora no sé qué ha pasado Ahora he encontrado un buen mapa Bueno, pues... No sé... Voy a dejarlo aquí Voy a salir del juego Voy a volver a entrar Y no sé A ver qué pasa Porque muy raro me parece a mí Guardar Voy a cortar aquí, ¿vale? A ver A ver si... Suerte Ahora voy a entrar Bueno, ahora sí que me deja fabricar Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Hemos dicho que íbamos a fabricar A fabricar 12 Vale Y me voy a fabricar dos picos Que se está haciendo de noche No creo Y nada, va, hostia Corta aquí Voy a hacer un pico Otro pico Otro pico Otro pico Voy a dejar la lana aquí Y vamos a ver Hemos visto roca por aquí antes Voy a hacer la casa de roca Y así aprovecho Y cojo un poco de carbón Que hay aquí Y así Podré hacer alguna que otra antorcha Picando, picando Bueno, un juego que al principio Que no lo había probado Dije, hostia Qué juego más raro Todo de cubos, así Pero debo decir que empiezas a jugar Y la verdad es que engancha Y... Bueno, más adelante ya os contaré He creado un servidor Para poder jugar multijugador Y en el cual Bueno, es donde estamos practicando Un poquito, ¿no? Todo Más que nada para saber jugar Y... Nada, más que nada Entonces me estoy ahí currando Esto es una primicia que... Me estoy currando Unos laberintos ¿Vale? Habrá tres fases Tengo ya, digamos Uno... Uno hecho ¿Vale? Y... Va a estar guapo ¿No? Luego más adelante Intentaremos Retar Digamos A los youtubers así Más cercanos A ver A si son capaces De traspasarlo Ahí te digo yo Va a estar... Va a estar jodido El primer nivel Bastante sencillito Un nivel fácil Creo que no habrá problema Para que lo supere todo el mundo Luego un nivel medio Que ya la cosa Empieza a joderse un poquito Y luego más adelante El nivel 3 Nivel difícil Difícil Cuál creo que Va a pasar muy poquita gente ¿Vale? Bueno ya os iré informando Cuando nos tenga todo hecho Ya pondré Cómo entrar en el server Y todo ¿Vale? Y... A ver qué pasa Bueno ya tengo aquí 48 de piedra Voy a hacerme una casa Aquí tampoco Excesivamente grande ¿Vale? Simplemente es para pasar La primera noche Pico Ponemos el pico Que va mucho más rápido ¿Vale? Cada cosa con su herramienta ¿Vale? Bueno Si va a ser una chorilla Pequeña Pero bueno Lo suficiente Como para Poder pasar una noche ¿Vale? Habéis visto He dejado dos sitios Para poder poner la cama Y más adelante Pues ya Se harán más cosas ¿Vale? Como sabéis Antiguamente En las otras actualizaciones Bueno en la 1.1.0 O cosas así No hace falta Hacerle techo ¿No? Pero ahora con el sistema Este de las arañas Pues sí Hay que hacerle techo Porque si no Se te entran Y no queremos Que no se entren ¿No? Y por lo que he visto He cogido Poca roca He cogido poca roca Pero bueno Ya tengo prácticamente La casa hecha Sin que no pasa nada Porque vuelva a ir otra vez Para allá A coger más roca A coger más roca Aún queda un poquito Para que se haga de noche Le damos al ahí Que es el inventario Cambiamos al otro pico Y vamos a coger más roca Aquí a saco Vamos bastante avanzados Tenemos carbón Y bueno Aprovechando que Si no me equivoco Ya lleva unos 10 minutos Más o menos Aquí haré el corte Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que lo votéis Que Sobre todo Que me digáis Pues mira Hostia Yo creo que te puedes hacer Una casa aquí Una casa allá O hazte esta Hazte lo otro Y así pues Lo hacemos un poco Entre todos Para que no sea Solo una cosa mía Vosotros me podéis ayudar Y ya iré dejando Por ahí Cosilla Para bueno Para que salga un poco Todo aquí Y salgáis un poco Beneficiados todos Bueno Por lo que estoy viendo Voy a coger 23 Bueno Yo creo que ahora Ya con esto Más o menos La tengo que cerrar Porque ya se está haciendo Bastante de noche Si no Pues mira Usaré arena ¿Qué le vamos a hacer? Vale Me subo a la caja De la caja aquí Eh Me caigo Bueno Pues lo he dicho Aquí Colar el corte Y Que nada Espero que os haya gustado Que lo votéis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao